...a la interpretación de estos estudiantes, así que imagino que muchos por hoy están recordando buenos tiempos Se lo estoy pasando muy bien, les agradezco a estos estudiantes que están haciendo maravillosas interpretaciones Así que continuamos con Ámbar Casasuz, quien nos interpretará Somos novios de Armando González ¡Aplausos! ¡Ah! Pues nos sostengimos profundo Y con eso ya tenemos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos con gloria Nos deseamos y alza a veces Sin motivo, sin razón, nos amamos Somos novios donde tenemos un cariño limpio y puro Como todo, procuramos en un eterno más oscuro Para dárnos, para dárnos en las dulces besos Recordar de qué color son los cerezos Si en las hermos con cariños somos novios Si en las hermos con cariños somos novios Si somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos en el momento más oscuro Para dárnos, para dárnos en las dulces besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios Siempre ¡Los donos! ¡Los donos! ¡Que metic음! ¡Los donos! La certificadora de Smith ¡Los donos! ¡Los donos! ¡Los donos! Les skyلب Pediales Si nosotros nosotamos Х